Hoy es un gran día para España. La Comisión Europea ha aprobado el tercer desembolso de fondos europeos vinculados al cumplimiento del plan de recuperación. Se trata de 6.000 millones de euros que se suman a los 31.000 aprobados anteriormente. De esta forma España habrá recibido ya el 53% de las transferencias no reembolsables que le corresponden. La realidad ha vuelto a desacreditar a quienes auguraban una congelación de los fondos. España cumple sus compromisos con Europa y así se reconoce. De hecho somos el país de la Unión Europea más avanzado en la aplicación del plan de recuperación y se trata de un éxito del conjunto del país. La Comisión Europea ha avalado hoy que España ha cumplido con los 29 hitos y objetivos comprometidos con el tercer desembolso. Esto significa que en total hemos cumplido ya casi un 30% de los compromisos recogidos en este plan. Entre los hitos alcanzados para este tercer desembolso se encuentran actuaciones tan importantes como la puesta en marcha de la ley concursal que permite por ejemplo dar una segunda oportunidad a muchas pequeñas y medianas empresas o la ley de formación profesional para impulsar estos estudios fundamentalmente para permitir que nuestros jóvenes tengan incorporación efectiva al mundo, al mercado laboral. O la entrada en vigor de la ley de prevención de lucha contra el fraude que entre otras cuestiones prohíbe como recordaremos las amnistías fiscales. Por tanto la aprobación hoy de este tercer desembolso es un paso más en este despliegue de los fondos europeos y seguiremos trabajando para avanzar en la implementación del plan de recuperación con el objetivo de impulsar la transformación de nuestro modelo productivo pero sobre todo de crear nuevas oportunidades para los ciudadanos.